Bueno señores, regresamos en este rumbo de la mañana y seguimos con invitados especiales, hoy nos acompaña. El próximo alcalde de San Juan de la Mago. Acabamos con esa ruta. ¿Qué partido es? ¿Qué pasa? ¿Por qué hace eso? ¿Es vejano y no va a venir aquí? Ay, yo, mi hermana. Yo no pude aplaudir a ellos. Janoi es fanática mía del príncipe del pueblo de Alemania. Todos queremos a doña Janoi, pero le toca su descanso. Pero ya, ya, le toca su descanso. Que vaya a tener su nieto. Ha ganado mucho. Su vinieto, que vaya a tener su vinieta. Lenín de la Rosa, candidato alcalde por San Juan de la Magoana del PLD. Ustedes me han escuchado que yo he dicho públicamente que estoy con Lenín, porque a mí mucha gente me crucifica. Por ejemplo, en San Juan yo estoy con Lenín. En Santo Domingo este estoy escondido. Y yo con Luis Albedo. Y yo con Luis Albedo. ¿Y qué importa? ¿Y va a ganar Luis Albedo? Sí, también. Yo digo que va a ganar Luis. Mucho. Ya, ya, también. Y aquí va a ganar Carolina. Buenos días, Lenín. Gracias, Elvin. Gracias a todo el equipo del rumbo de la mañana. La verdad que para mí es un placer estar aquí en esta mañana. Gracias por la oportunidad de dirigirme a todo el país y a los capitaleños. Y especialmente a mi pueblo, San Juan de la Magoana. Muchas gracias por la oportunidad. Lenín, para toda la gente que te esté escuchando hoy, sobre todo en San Juan de la Magoana. ¿Verdad? Es decir, que dijeron que usted venía para acá. Hoy es un solo radio, un solo YouTube en San Juan de la Magoana. Se activan las antenas. Yo creo que tú le hagas, Lenín, un breve recuento a quienes no te conocen, porque quizás te ven relativamente joven. Sí. Y dicen, pero ¿y cómo que este muchacho ahora se le ocurrió que él quiere ser alcalde de San Juan? Porque aquí hay mucha gente así. Y que va a mandar a la novia a cuidar su viniente. Y que vea unos jóvenes y dicen, pero estos muchachos no quieren esperar su momento. Entonces, háblale un poco a la gente de quién es Lenín de la Rosa, a qué se dedica, qué ha hecho por San Juan. ¿Y por qué entonces tú has decidido o la gente te ha llevado a pirar alcalde para que la gente conozca un poco de Lenín? Sí, porque muchas personas entienden, pero ¿y dónde ha salido este joven a competir con ya... Con personas ya establecidas, ¿verdad? Con un buen tiempo ya en el ejercicio público. Bueno, Lenín de la Rosa, primero es un joven oriundo de San Juan de la Magoana, nacido, creado allá. Salí a Santo Domingo a prepararse como ingeniero civil. Estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Soy... Esa es mi alma mater. Soy de una familia tradicionalmente peledeísta. Soy hijo del ex senador de la República Ramón de la Rosa. Nosotros nos hemos desempeñado y nos hemos destacado como entes políticos allá en San Juan de la Magoana de una vocación de servicio a tiempo completo. Cuando yo termino mi carrera, que la comienzo a incursionar acá en Santo Domingo, voy a emprender a San Juan. Vuelvo de nuevo a comenzar a hacer desarrollos inmobiliarios pequeños y vi un nicho allá de crecimiento, de trabajo, de modernidad. Nosotros hemos trabajado durante 10 años en San Juan de la Magoana, tanto en la parte privada como también en la parte social. Me involucré de manera inmediata, activa, en la política, aunque siempre estuvimos ligados, pero nunca en el día a día y en el proselitismo. En el 2019 aspiré a la nominación en unas elecciones internas, el del 6 de octubre, la ganamos. Bueno, le ganamos a la actual alcaldesa de la convención interna del PLD. Bueno, ya a partir de ahí... Ya, espérate, espérate. Janoi compitió contra ti dentro del PLD y tú le ganaste la nominación. La nominación. Entonces ahí ella renunció y se fue. Bueno, ahí ya vino la crisis, porque en ese momento también perdió la nominación, en ese momento también el doctor Leónel Fernández, se creó una crisis política, ¿verdad? Se fue el presidente Fernández y un grupo de PLDistas. También llegó más adelante lo que fue la suspensión de las elecciones, que eso también... Pero espérate, porque es importante. Usted se va a Lionel del PLD por aquel lío famoso. Y Janoi se fue con Lionel. Sí, así es. O sea, que ella brincó del PLD para la fuerza y después de la fuerza para el PRM. Ella y Juana Rendel son campeonas de Salto de Garrocho. Ella y Juana Rendel son campeonas de Salto de Garrocho. Hermana mía, ella, la división... La división del partido unificó el matrimonio de doña Janoi. Ustedes, la vida son intereses. Y la gente ha estado... Ahora ella lo debe tener un récord. Comenzando por lo como... Tres saltos, menos de un año. Sí, sí. El líder de Víctor era... La garantía... Pero esa división unificó el matrimonio de doña Janoi, que el marido siempre ha sido el PRM. De su candidatura estuviera en el PRM. So, déme ayudada a la rueda de San Juan. Él ha sido escléptico. Él pudo haberse ido para el PRM. Usted tiene su programa de noche. Usted tiene su programa de noche. Está aquí en la mañana. Nadie le puede criticar. Hermana, ella ha sido escléptica. Para terminar un poquito, entonces ya al pasar... No tienen que hablar de Janoi. Pero deje que el invitado hable. Apague el micrófono, Lidia. Apáguese usted, un invitador. Al pasar las elecciones suspendidas, ¿verdad? Del 16 de febrero. Bueno, vamos a marzo. Perdemos las elecciones por nosotros adquiriendo un 44% de la votación. Un buen número todavía con la crisis que había política y la indignación que había en el país. Bueno, pues yo me quedé trabajando inmediatamente. Se cerró el país por la crisis sanitaria del... Y fui el único político, el único dirigente político que salió a las calles a ayudar, a hacer planes sociales. La gente abrazó ese desprendimiento y ese gesto mío. Y yo me quedé accionando en mi territorio. Bueno, las condiciones ya me arroparon. La gente quería que yo vuelva y me postule. Sin anunciar una candidatura ya marcaba un 44, un 45% de la intención del voto. Bueno, eso ha conformado también un alto posicionamiento para nosotros ser el próximo alcalde de San Juan de la Maguana. ¿Qué ofrece Lenín a San Juan? ¿Cuál es la novedad? ¿Por qué votar por Lenín? Sí, mira, San Juan de la Maguana, si vamos al casco urbano de San Juan de la Maguana, es relacionadamente pequeño. Pero San Juan de la Maguana tiene tres grandes sectores, tres grandes barrios que se llaman Villa Liberación, Villa Flores y Los Corbanos. Que tenemos, a la hora de hacer un plan de desarrollo local, un plan municipal, tenemos que descentralizar los problemas de San Juan de la Maguana. Hay cuatro problemas fundamentales en el municipio de San Juan de la Maguana, a los cuales no se le ha dado respuesta. Que son las calles de San Juan de la Maguana, que están llenas de hoyos, badenes que son insoportables. Y hay que hacer un amplio operativo de construcción de aceras y contener, principalmente en el centro histórico del municipio. Tenemos problemas con lo que son los espacios públicos, que no son tan adaptables, no son útiles. Hay muchos que hay que crearlos y lo que están creados la gente no lo usa. Falta de iluminación, falta de higiene y hacen falta un remozamiento a ellos. Como también un problema social que tiene San Juan de la Maguana, que son los mercados públicos. Que la verdad, son muchos de qué hablar a la hora de tú usarlo. Ahora, Lenin, un placer siempre tenerte. Gracias, Victor. Por todo, la apuesta que tú significas, no solo por lo generacional, sino también por el compromiso con tu provincia, de cara que siempre ha estado de frente a todo lo que es el devenir de la provincia de San Juan de la Maguana. El posicionamiento que tiene tu candidatura a tres semanas, ya prácticamente de las elecciones. ¿Cuál es la proyección que tiene tu equipo, dice el presidente Danilo Medina, que el PLD, dentro de las que están encabezando, San Juan es uno? Así es. Victor, y lo ha sido así desde antes de nosotros anunciar nuestra candidatura. Eso tiene un porqué. Ya dije hace un momento que nosotros, sin anunciar la candidatura, a la hora de la valoración, contábamos con un 43% de la intención del voto. Voy a hacer un pequeño recuento. Un 43% sin ser ni siquiera candidato. Cuando me proclaman, cuento con esa intención del voto, al producirse la alianza en San Juan de la Maguana, nosotros inmediatamente marcamos un 56% de la intención del voto, solamente con el anuncio de la alianza, solamente. Pero, desde el anuncio de la alianza hasta el día de hoy, el trabajo que hemos hecho, nosotros estamos marcando un 60-61% de la intención del voto. Sin contar, sin contar, sin contar, sin contar, sin contar la alta intención de voto que tenemos de los propios PRMistas. Elías, ¿cómo así? Así es, así es. Allá es un secreto a voces. Hay una decisión. Que yo soy, yo tengo mayor intención de voto, caigo más bien en los PRMistas que su propio candidato. Ay, eso lo sabe ya todo el mundo. No, 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 yo soy el candidato del consenso. Doña Janói, un cuerpo extraño del PRM. Vamos, Elías. Pero usted sigue. Vamos, Elías. Nosotros los sanguaneros tomamos una decisión. Por favor, no me haga decir la palabra que no se debe. Ayúdanos, dile. Mira, gurupela. Elías. Tu candidato presidencial, Lionel o Abel. Abel Martínez, es mi candidato presidencial, el candidato del PLD. Oíste, Donel. Eso, Elías, déjame decir, Elías. Eso allá no es un secreto. Nosotros somos del PLD, lo hemos sido siempre y no ha habido en ningún momento. Estamos en la alianza. Y estamos representando la alianza, somos el candidato de la Fuerza del Pueblo de la Alcaldía de San Juan de la Maguana y del PRD. Eso allá no hay discusión. El señor Donel tiene tres periodos. Vamos, Alfredo, vamos, Alfredo. El niño. Hemos hablado de todo lo que tiene que ver con política y todo eso. Hablé del eclepticismo de esa persona. ¿Cuáles son las necesidades reales de San Juan de la Maguana, más perentorias, que son responsabilidad de la Alcaldía de San Juan de la Maguana? Es decir, ¿a qué tú vas al ayuntamiento? No, es que estoy golpeado. Durante meses, yo le he dedicado mucho tiempo a reunirme con los diferentes sectores de la vida de los San Juaneros. Aparte de que yo sé, como San Juanero y que vivo allá, de los principales problemas. Por eso nosotros lo hemos elaborado y le traje un ejemplar a cada uno. Aquí está su programa de gobierno. El programa, nosotros lo hemos llamado Proyecto de Desarrollo Local porque es un proyecto de ejecución y de gestión. Aquí están los problemas que la Alcaldía tiene capacidad de resolver y otras que tenemos que gestionar mediante el ejecutivo. Excelente, los candidatos tienen que tener propuestas. Yo critico a estos candidatos. Entonces, ese proyecto... Lea ahí, compañero. Lea ahí, aprende. Cuidado si se los mandas a nosotros para que los flages de una vez, porque así es que son de creativos. Este proyecto cuenta de 20 ejes temáticos que han sido elaborados mediante las consultas de los diferentes sectores de la vida de los San Juaneros. También están contemplados todos los capítulos que nos ordena la ley 177-07 de que tienen que estar consensuados. Pero ya dije ahorita que hay cuatro problemas básicos que los 18 años de la actual alcaldesa no ha podido darles respuesta. Nosotros por la capacidad... ¿Cuántos años ya tiene? 18 años. Oye, pero causa ahora. ¿Y se está presentando otra vez? Por la capacidad... ¿Qué para usted? ¿Usted se atreve a defender? Está como León, ¿eh? Que tiene este periódico y quiere volver, por favor. Ah, pues ya tú te encuentras a novia. Por favor. Claro, no. Por la capacidad que nosotros tenemos. Por la capacidad que nosotros tenemos como gerente, como persona que sabemos de construcción, no tenemos la menor duda que vamos a hacer una buena gestión cuando tengamos que hacer las obras públicas del Ayuntamiento de San Juan de la Maguana. Lenin, una pregunta. ¿Cuántos años que tú tienes? 37 años. Está el nereito. 37 años. Miren, señores. Cuidado. Ustedes saben que yo siempre... No, no, es serio. He hablado del sentido de pertenencia a los dominicanos. Yo soy de San Juan. No tenemos sentido de pertenencia, comparándonos con otros países. La población indígena nuestra se extinguió. Pero en San Juan hay una peculiaridad, que hay un sentimiento real por las raíces, que ha sido rescatado, vamos a decir que por todo el interés de esa provincia. ¿Cuál es? Dios, esto es difícil aquí, esto es un dictador. No, no, pero tiene que ir al fondo. Y ellos hacen lo que ellos quieren y cuando llegue el turno de uno... ¿Tú tienes algún plan para seguir rescatando esas raíces que hay en San Juan de la cultura taína, de los casicasos que existían allá, y también del turismo cultural? Que San Juan tiene un gran potencial para el turismo cultural en nuestro país. ¿Cuál es el plan tuyo con relación a eso, para fortalecer la cultura dominicana, que San Juan es un ícono de la misma? Y si allá hay alguna familia que todavía, que hay, yo sé que sí, que todavía se conserven sus genes intactos de lo que fue nuestra raza, y cómo ustedes podrían preservar eso para mostrarlo al país, y qué coño, nosotros tengamos en algún momento el fortalecimiento del sentido de pertenencia que debemos tener, que no lo tenemos. Bueno, los sanjuaneros nos hemos caracterizado por apoyar y permanecer o mantener la cultura sanjuanera. Nosotros somos ricos de una historia precolombina, principalmente San Juan de la Maguana, que es una de las provincias más antiguas que tiene el descubrimiento de América. Realmente, parte de nuestra cultura, parte de nuestro turismo es vender la gastronomía, nuestra cultura, nuestra cultura taína. También, también en nuestro plan de gobierno tenemos un capítulo que se llama turismo. Nosotros nunca vamos a tener mar, nosotros nunca vamos a tener, nunca va a llegar allá un crucero ni un transatlántico. Nuestro turismo es nuestra gente, nuestra cultura, nuestras religiones, que también somos ricas, nuestras raíces aborígenes. Nosotros tenemos un plan, vamos a hacer un centro cultural, lo tenemos contemplado aquí, tanto en la parte de cultura como también en la parte de turismo. También tenemos allá, en la mancomunidad de municipios, que la tenemos contemplada acá, allá existe lo que es la Plaza Ceremonial Indígena, que le llaman el Corral de los Indios, pertenece al Ayuntamiento de San Juan, de Juan Herrera, pero cualquiera que va a San Juan entiende que pertenece al municipio. Juan Herrera es un distrito municipal. Juan Herrera es un municipio. Colombia. Un municipio, y el Corral de los Indios pertenece, está dentro de su jurisdicción. Nosotros tenemos un plan de que eso se rescate, de que eso se le dé un embellecimiento y que sea parte del clúster turístico que va a tener. Lenín. El municipio de San Juan de la Baja. Mira Lenín. Saludo a Francis Blanc. Ese negro, a Francis Sález. Hermano mío. Francis Blanc. Es más un aplauso. Al negro, a Francis Sález. Francis Blanc. Es uno de los mejores asesores. Uno de los mejores asesores. Ha hecho historia el hombre. En distinta del tiempo. Ha hecho historia. Un ganador. Cuidado, Mauricio de Bengoche. Un amigo que te quiere asesorar. Miren, señores. Cuidado, Mauricio. Lenín, vamos ahora. Ya hablamos de Lenín, de su propuesta. ¿Verdad? San Juan está lleno de lío ahora. Vamos a hablar de lo siguiente. Porque tú a mí no me puedes dar con Torra porque estamos aquí entre hermanos. ¿Cómo así? Pasan las municipales. Ganó Lenín. Ya, ganó Lenín. Porque los candidatos que el rumbo asume, eso es lo que van a ganar. Ya él te dijo. Ganó Lenín. Se lo dañó. Doña Janoya acudió a atender a los nietos. Entonces, una canción. ¿Dónde están que se aburran? A los nietos. Ya ni nietos tienen. Entonces, está bien. Está bien. Está bien. No, no, no. No es el que lo está diciendo. No hizo San Juan porque son 18 años. No me hagas salirme de mi casa. Espérense. Entonces, oiga la pregunta, Lenín de la Rosa. Pasaron las municipales. ¿Hizo ese municipio, Janón? Lo que me hizo. Leonel y Felipe Martínez. ¿Hizo él ese municipio? Alfredo, sale ese cuerpo. Oiga. Oiga esto. Oiga esto. Ustedes lo que han hundido ese municipio. Ustedes también, espérense. Pero déjenme seguir esto, señores. Hasta planas han llenado el suelo. Contrólense. Ganó Lenín. Escenario hipotético. Ustedes ni vuelven ni van. Vienen las elecciones de mayo. Toma terapia. Descríbeme aquí en esta mesa ahora mismo. ¿Cómo está la correlación de fuerzas políticas en San Juan de la Maguana? O sea, fuera de lo municipal, de lo tuyo. El PRM en San Juan para mayo. La composición. Fuerza del Pueblo. PLD. La Alianza. ¿Cómo está el asunto en San Juan? Rescate. Está arriba. Te voy a hacer un... La verdad. No, no. La verdad. La verdad y con hechos. No, porque es lo hermano. Y con hechos. No, no. Tipo... Si no, yo no se la hiciera esa pregunta. No, no. Kimberly. Y la voy a responder con hechos. Vamos. Ah, lo está viendo San Juan. Si habla mentira, la gente va a decir, diablo. Pero ella sí que quiere ser alcalde hablando mentira ahí. No, no. Usted no tiene un cese de prudencia. De ninguna manera. Vamos allá. Vamos a la provincia. Si la Alianza está arriba, está arriba. Ahora sí el PRM está arriba, está arriba. Vamos a hablar de la provincia para llegar hasta el municipio. La Alianza Rescate RD allá gana arrolladoramente las elecciones municipales y las elecciones presidenciales. Le voy a decir por qué. A ver, gana ya. Pero van a decir que no quieren dividir. El dijo que no quieren dividir, compañero. Dejen que hable el invitado. Sí. La Alianza Rescate RD. Voy a explicar por qué. Yo soy independiente. Porque en el panorama político ahora mismo ningún partido se va en primera vuelta. Ahora mismo. No se va en ninguna. ¿Tú crees? Esa es la realidad. Entonces, una segunda vuelta. Permíteme. Permíteme, permíteme. Permíteme. No se tenga. Permíteme. Vamos a lo 2020. Vámonos a la provincia de San Juan. El pasado no me ha hablado. No, permíteme. Pero permíteme. Vamos a ver. Vamos al 2020. ¡Ellson! Vamos al 2020. Ay, ¿por qué usted ya me hizo? Elvin. En el 2020, con toda la crisis. Oigan esto, Alfredo. Con toda la crisis que había y la indignación que había con el PLD porque se le habían achacado muchos males, sobre todo también la suspensión. ¿Se le habían achacado o no? ¿No? ¿Y si en su par de avería? Está bien. El PLD no tuvo culpa de la intervención de la elección. No tuvo culpa. Entonces, en el 2020, con todos esos problemas, allá Gonzalo gana las presidenciales. Y de seis municipios, gana cinco el PLD. Pero de veinticuatro territorios, gana dieciocho. ¿Cuántos votos fue el seco, Félix? Voy, voy, voy allá. Gana dieciocho. Al día de hoy, nosotros manteníamos, de esos cinco municipios que ganó el PLD, manteníamos cinco. Solamente un solo alcalde se fue al PRM porque perdió la encuesta a lo interno del partido. O sea, quiere decir que allá nosotros contamos con cuatro alcaldes actuales que son candidatos en su mayoría. Y la alianza, allá tiene de veinticuatro, de dieciocho juntas distritales, tiene dieciséis en alianza. Eso te quiere decir a ti que nosotros tenemos todas las condiciones. Bueno, explícale a la gente, Lenín de la Rosa, por qué Félix Bautista, que tanta gente lo odia en el país, que lo critica, que esto. Y la gente dice, pero ¿y cómo que ese hombre en San Juan gana? Explícale al que no es sanjuanero, qué es lo que ha hecho Félix para que no haya forma políticamente de derrotarlo. Mira, voy a, no, no, oye, oye, cuál es el parecer, oigan cuál es mi parecer con relación al senador Félix Bautista. Antes de su salida, antes de su salida del dos mil veinte a la Fuerza del Pueblo, que era del PLD, el ingeniero Bautista, cuando en el dos mil diez quiso, fue la, hacer, ser senador de la república, que es bueno resaltar que nosotros siempre fuimos los adversarios políticos de Félix, de Félix, es bueno resaltar. Sí, siempre, como equipo político, pero nunca, nunca personal, siempre, bueno, pero a un nivel que cuando teníamos que sentarnos en la mesa del entendimiento, siempre lo hicimos. Bueno, en estos momentos ha sido la muestra, ¿verdad? El ingeniero Bautista hizo una grande sobra, patrocinó, condujo obras de desarrollo, la gente le reconoce eso. Bueno, después de ser senador, después de ser electo senador, se ha quedado haciendo un trabajo constante, permanente en el municipio, en la provincia de San Juan, con una fundación que tiene, y eso lo ha ayudado a estar siempre cerca de la persona. Lenin, ahí mismo, porque tú hablaste de tu programa de gobierno, hablaste de todo el contexto de la provincia, pero hay un componente poblacional de San Juan de la Maguana, que es la clase, los agricultores. Hay un clamor en todo San Juan de la Maguana, donde todas las cosechas de habichuelas, primero con la tasa cero, quebraron a los productores, y ahora con la preferencia en importaciones y la baja capacidad de tener control fitosanitario en los puertos. Ahora han metido un conjunto de plagas al país, y las habichuelas, y las habichuelas, lo que pasa es que cuando uno lee, hay una abundancia. Esto es para hacer preguntas, esto es una entrevista, no para que la gente entienda la pregunta. No, o sea, la gente lo que tiene que escuchar es la pregunta. Una pregunta es una pregunta. Usted tiene la razón. Tiene que disertar el invitado, no el entrevistador. Tu imposición con la quiebra de los productores de habichuelas por este desgobierno, el PRM. No había que ponerle la cola para que no haya alguien. Nosotros hace tiempo que venimos los sanjuaneros padeciendo, que somos un pueblo totalmente agrícola, dependemos de la agricultura, dependemos del granero del sur, pero lamentablemente nos vemos huérfanos hace tiempo de lo que es el apoyo del gobierno central, porque las importaciones son las que realmente no están, están poniendo al productor sanjuanero en crisis. Pero encima de eso, en todas las cosechas tenemos una plaga, tenemos bajo precio a la hora de vender las habichuelas y los granos. Realmente no hay un apoyo, en San Juan de la Maguana no se le siente un apoyo real a lo que son los agricultores y a los productores agrícolas. Lenín, gracias por estar con nosotros. Gracias siempre. Yo espero que Janoy venga por aquí también, que hablemos con la abuela. A mí también. Gracias. Hasta la próxima. Vamos. Gracias.